Ángel Alarcón del Barcelona Se marcha Joel Roca Del Mierense José Lana Juego reanudado Balón para Noruega, Schopland recupera España 3 para 3, peligro, 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 peligro Puede llegar el tercero con la zurda, gol La que viene volcada a la parte izquierda Y ahí la zurda poderosa, incontestable Del malaguista Alejandro Calvo hace el tercero Lleva César Palacios, juega España De nuevo el peligro, la pide Alejandro Calvo por izquierda Se marcha, no Pelota para Miguel Carballo Banda derecha, el centro directamente a las manos De Magnus Roulanry, 6-18 La pelota de juego rápidamente, Noruega y ahora viene a la contra Alejandro Calvo Sigue España, bueno vaya entrada Y ahora, ojo porque Un partido que ha sido Muy limpio, no puede Ahí vemos la entrada Ahí está el del Barça Pelota sobre la parte derecha, el disparo, abajo, duro De Palacios Palacios a la derecha Se incorpora Alejandro Calvo Lo hace también Víctor Barberá Pisa el del Barça con Palacios Fulgurista del Real Madrid Con Ángel Alarcón Del honor noruega que quiere celebrar un tanto En esta semana Sobre la parte diestra donde está Iván Fresneda Ínimo gol del partido de momento Bien, ahora jugando de primeras Pelota para Ángel Alarcón El centro Directamente fuera